bienvenidos a mi canal de youtube como estamos todo bien hoy os presento ya un material que he podido hacerme con él he tenido muchas dudas y os quería compartirlo con vosotros ya que estamos haciendo todo el tema de la maleta y material y logística para el elbrux o sea como una mochilita pero en verdad es un petate o una bolsa de viaje está como aquí pone es la north face la base camp de dazel creo que se pronuncia y está en específico de la xl vale vamos a abrirla y así os la enseño como veis lo primero que notáis es que es súper pequeña para lo que es porque aunque no lo creáis esta es una maleta de viaje de 132 litros es capacidad de 132 litros como veis de primeras grande que estas dos asas que a que nos van a servir estas dos asas pues muy simple a esto como si fuese una mochila si es un petate muy cómodo en ese aspecto como veis hay que pensar que ahora mismo no está llena luego lo enseñaré ya llena para que veáis cómo es cosas bonitas que tiene esto bueno el tejido impermeable entonces no no entra el agua es un tejido también que al ser nylon y tiene una una capa de impermeabilidad pero no es impermeable o sea si empieza a llover a tope la crema de las cremalleras entraría agua no por él lo que sería la mochila entera sino sólo por las cremalleras se lleva bien porque si ahí está húmedo el suelo cualquier cosa se le cae algo encima que lo va a proteger a esas laterales también tenemos pues ya queremos llevar luego también tenemos de esfuerzos en todos los laterales también tenemos aquí que lo puede ser un poquito mejor estas asas laterales como veis que bueno pueden servir para poner fuera saco dormir piolet etcétera etcétera no para el viaje en sí sino luego cuando ya hayas hecho estés subiendo hacia el campo base y quieres hacer aclimatación pues te vendría muy bien para poner las cosas en el lateral luego aquí tenemos una pequeña etiqueta como veis para poner el nombre por si no lo pierden etcétera luego lo primero que notamos que es una cremallera bastante importante como veis el interior es brutalmente grande y aquí tenemos las otras que ya sí que es para llevarlo aún más cómodo en las correas luego aquí tenemos cuando abrimos dentro no sé cómo se verá allí tenemos esta cremallera que es para se supone la marca dice que para ropa sucia y eso es como un poco así una manera de tenerlo separado pero yo creo que lo utilizaré más para llevar todos los cachivaches luego tiene otra malla interior aquí veis si se primavera tenemos aquí otra quimallera que aquí y también pues supongo para rompe interior no yo creo que es la mejor cosa que puede llegar a tener bueno como veis pues una mochila bastante chula hay varios colores ahora os comento Esta base camp Duffel de North Face Cosas buenas que le he podido sacar Además de comentarios Y cosas que me he podido estar informándome Durabilidad, como habéis visto Lo pliegas y no ocupa nada de espacio Ni en casa, ni en ningún lugar Los dos bolsillos que tiene de malla Que van genial Correas que tiene, tanto correa Como maleta, como correa Como mochila, que eso es muy importante El peso De esta, que es la XL Que es la más grande Son 2 kilos La medida son 45 centímetros Por 75 centímetros, por 45 La capacidad, como ya he dicho Son 132 litros Bastante bárbaro, ya lo veréis A ver si conseguimos ya en la entera Colores que tenemos En negro, en rojo y en amarillo ¿Por qué yo he cogido el color rojo? Como siempre cojo todo negro, ¿lo sabéis? Bueno, muy simple, el amarillo no me llama mucho la atención Y yo pienso que ya que este malpinismo Siempre tiene que ser colores Colores para que nos puedan ver Precio, bueno Pues el precio ronda en internet Entre 125 hasta los 155 Cuesta la página oficial Tallas que tenemos Tenemos la talla XS Que son 33 litros La talla S Que son 50 litros La talla M Que son 69 litros Y la talla L Que son 95 litros De hecho yo estaba entre la LXL Pero al final he preferido Que sea un poco más grande Igualmente Prefiero tener más espacio Que menos Al final muchas de las que llevo Abultan mucho Y pesan un poco Entonces prefiero ir un poquito más En ese aspecto Un poquito más arriba Y así también Cuando lleguemos allí Al final Sabéis que lo que te dejan llevar Son 20-24 kilos Cuando lleguemos allí Ya puedes poner comida adentro O cualquier cosa Y si pesa un poco más Allí no te importa Bueno No quiero tampoco Hacer estudio largo Como digo Video O sea Mochila muy chula Los laterales Que yo creo que pondremos allí También irá bien Por si la gente va a esquís Y cosas así Pero en un principio Yo creo que Le vamos a sacar muy buen uso Y le vamos a A dar mucha caña Así que con todo esto Comentarme Si vosotros tenéis Este tipo de mochilas Que tipo de mochila utilizáis Y si os gustan Así que Un abrazo Y adiós